Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, de la mano de Wix, siempre hacemos estudios y análisis y vamos a ver un poco dónde estamos con Bitcoin y con Ethereum. Este vídeo es para Bitcoin, pero esto es el gráfico, ¿vale? Este es el gráfico diario. Superamos, caímos por debajo de la media de los 200 días y ahora estamos en fase, subimos y ahora estamos en fase correctiva. Una cosa un poquito rara, ¿vale? Entonces, en teoría, en teoría en el corto plazo para allá, inmediato, entre 6, entre los 63.300 y los 62.300, esta es la zona de soporte. ¿Vale? 63.000, 62.400. Es la zona de soporte que coincide con la línea de tendencia bajista que llega. Entonces, aquí deberíamos de tener suerte y a ver si rebota y gira hacia arriba, ¿vale? Lo que hemos visto, fijaos, esta línea de tendencia bajista se ve bastante bien, que une los mínimos, por lo cual es fantástico. O sea, es una línea de mínimos decrecientes y ahí hemos rebotado. ¿Qué es lo que no nos gusta? A ver, lo que no nos gusta es que los máximos relevantes, este, 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 son decrecientes. O sea, que llegamos a la zona de máximos y nos caemos, ¿vale? Si vamos al gráfico semanal, se ve muy bien la línea. Entonces, esta es, digamos que si pusiéramos aquí un poco el control, este sería el control que está por la parte de arriba, ¿vale? Entonces, tenemos estos soportes y esta resistencia. Entonces, a ver, corto plazo, trading en gráfico de 4 horas, un gráfico de 2 horas y poco más que eso, ¿vale? Entonces, seguramente Bitcoin no sea la mejor para eso. Hay otras criptos mucho mejores para trading de 4 horas. Trading de largo plazo, fijaos, semanal, ¿vale? Todas estas resistencias, esto es una línea de resistencia decreciente y esto es una línea de soporte decreciente. A ver, con muy poca velocidad angular y con muy poco caída. Pero es que realmente lo que vemos aquí es que como que no hay ganas de subir. O sea, estamos en esta zona, ¿vale? Fijaos, aquí se tira 1, 2, 3 y 4 veces. Tenemos 1, 2, 3. O sea, aquí se puede tirar perfectamente. Mira, miento, miento, miento. Si cogemos esto, tendríamos un lateral marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. O sea, podríamos tener un lateral que durase hasta octubre. Entonces, a lo peor, nos enfrentamos a un lateral que dure hasta octubre. Entonces, oiga, ¿qué tengo que hacer yo si quiero ganar pasta en esto? Pues dos opciones. Opción primera. Vamos a hacer esto aquí. Si es un lateral de este estilo, tenemos dos opciones. Opción primera. Intenta comprar en la parte de abajo del canal o del rectángulo, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaos aquí, parte de abajo, aquí, parte de abajo. Ya está. Opción segunda. Además de la primera, compra cuando superemos todas estas resistencias y no te compliques la vida. Y mientras tanto, gráfico de 4 horas. ¿Vale? En este gráfico de 4 horas, fijaos cómo estamos en la zona de los 63.000, 62.500. El RSI sobrevendido en gráfico de 4 horas, tocaría una cierta corrección. Una cierta, entre comillas, subida. Y no nos complicamos la vida. O sea, no... Es que los... A ver, aquí hay muchas noticias que nos dicen que esto es maravilloso. Y luego un gráfico que llevamos desde marzo de este año haciendo nada. Así que, fijaos, llevamos desde el... Estamos a niveles del 29, 28 de febrero de 2024. Estamos en el mismo sitio que el 28 de febrero de 2024. Exactamente en el mismo sitio. Te guste o no te guste. Con lo cual... Simplemente espera. Pues cuando llega a la parte de abajo, compras. Cuando llega a la parte de arriba, vendes. Trade. Y luego, cuando superas los máximos históricos, compras con el objetivo de 100.000. Ya está. Y mientras tanto, gráfico de 4 horas. Y RSI para entrar sobrecomprado... Perdón, para comprar en zona de sobrevendido. O bien gráfico para comprar en la parte de abajo y vender en la parte de arriba. Punto. No hay más. Esto cada 10 es más aburrido. Un abrazo y hasta siempre. ¿Qué ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube. Y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros. Además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.